En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram, José Canalda. En Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy viernes. En el fin de semana, Aries entra en un periodo de cambios y de sorpresa bajo esta luna nueva. En las cuales, tú juegas un papel muy importante. Si hiciste lo correcto en tu vida, recogerás muchos frutos. Si por el contrario no lo hiciste, tendrás que comenzar nuevamente a sembrar para el futuro. Tus números de suerte son el 16, el 20 y el 3. Tauro, cumple hoy contigo y con tus seres queridos. Organiza esos planes que tú tienes para el futuro y comienza a darle forma ahora que hay luna nueva. Las muchas obligaciones profesionales o de trabajo, o en el estudio, o en el amor, estarán contraria a todo lo que tú hagas en este día. Recuérdalo bien, cuídate mucho y cuida a tu familia. Llegó diciembre y tus números de suerte son el 21, el 36 y el 60. Géminis, el romance y la pasión cobran fuerza en este fin de semana. Bajo esta luna nueva, si tienes pareja, expresarás tu amor con mucha creatividad. Tus experiencias pasadas te llevan a ser más cautelosa y a no cometer los mismos errores que cometiste en esta semana. Si aclaran dudas y se enmiendan tus errores, desde hoy, lucha por tu felicidad. Tú puedes ser feliz. Adelante. Tus números de suerte son el 20, el 10 y el 65. Cáncer, hay luna nueva. Así es que, declara y afirma lo que tú quieres en tu mente para que se te haga realidad. Te enfrentarás a problemas, pero no dejarás que nada te afecte. Hoy, tendrás el valor de cambiar aquello que no te conviene. Tus sentimientos hacia el bienestar de los demás, te llevarán a envolverte en actividades caritativas en esta Navidad. Proponte ayudar a una persona que lo necesite. Y tus números de suerte son el 12, el 56 y el 7. Leo las ofertas de negocios que te lleguen de ahora en adelante. Estudiala bien, pues vienen muchas cosas buenas para ti. Atrévete a improvisar, a hacer aquello que nunca antes había probado por ti. No le digas que no a esa invitación especial que te hagan si estás soltera. Y si tú, busca pareja, desde hoy, deja la timidez, adelante. Ponte sexy, seductora, coqueta. Llegó la Navidad, dile sí a el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 65 y el 39. Virgo, te espera hoy, un día de mucha actividad bajo esta luna nueva. Y será necesario que te organices y que delegues en otros algunas responsabilidades. No te preocupes tanto por los pequeños detalles que solo te producen tensión física. Tus angustias, tus preocupaciones, muchas veces no tienen fundamento alguno. Desde hoy, lucha por ser feliz, adelante que tú puedes. Tus números de suerte son el 28, el 14 y el 65. Libra, te expresarás de una manera única, creativa, original. Tu apariencia personal toma mayor interés para ti. Lo que podría llevarte a cambiar tu estilo de peinado y hasta tu manera de vestir. Hoy, gustarás de proyectar una imagen mucho más moderna, juvenil, sexy, atrevida, coqueta. Desde hoy, la timidez se acabó. Pa' la calle. Y tus números de suerte son el 18, el 33 y el 36. Escorpión, se te hará difícil explicar el porqué de tus acciones. Es tiempo de refugiarte en tu centro. Meditar, reflexionar. Encontrarás soluciones a lo que te aqueja cuando encuentres la paz interior. A veces, tú misma no sabes lo que tú quieres. Y esa indecisión podría causarte muchos problemas. Desde hoy, decidete en el amor, en qué comprar, para dónde salir. Decisión es tu parte importante para este diciembre. Y tus números de suerte son el 28, el 65 y el 12. Sagitario, hay luna nueva. Y en el amor, sigues pasando por pruebas. Pero al final, será lo que más te convenga. Tú siempre tienes la opción de alejarte de lo que te molesta o te limita. Las compras te mantienen muy ocupada, ya que buscarás aprovechar los especiales de la Navidad. Pero trata de no excederte. No gaste lo que tú no tienes. Y en el amor, cuídate mucho que te quieren engañar. La mejor amiga tuya, te puede traicionar. Cuidadito. Tus números de suerte son el 15, el 65 y el 4. Capricornio, aprovecha esta luna nueva para ponerte al día en tus obligaciones. Y así, disponer de tiempo, de dinero, para tomarte unas vacaciones. Sé más prudente. Al gastar tu dinero, llega una sorpresiva respuesta de alguien que no quiso cooperar contigo en tu pasado. Todo contacto en el amor que tú hagas en esta Navidad será positivo. Desde hoy, proponte ser feliz. Que tú puedes luchar por tu felicidad. Adelante que tú puedes. Tus números de suerte son el 34, el 25 y el 7. Acuario, excelente, el fin de semana para expresar a otros a través de la palabra escrita. Tus sentimientos, tu amor, tu actividad social se estimula. Y estarás muy dispuesta a compartir tu buen humor con amigos, con familiares, con ese alguien especial hoy. Deja la timidez y llámalo, búscalo. Te enteras hoy de algo que te podría sorprender. Y te va a llamar poderosamente la atención. Bajo esta luna nueva. Desde hoy, en luna nueva, todo nuevo. Y tus números de suerte son el 44, el 77 y el 12. Pisis, hay luna nueva. Indicando que es tiempo de cambios. Por lo cual, tienes que tener mucho cuidado hacia donde te diriges. Aquello de lo que te quejas. En el amor, en la salud, en tus estudios, desaparece misteriosamente. Ten fe en los milagros. Te llegó el momento de tomar una decisión final en un asunto sentimental. Cuídate mucho también tu salud, que es un templo. No hagas desarreglo con tu salud. Te podría ir mal. Cuídate. Y tus números de suerte son el 51, el 56 y el 28. Recuerda que mañana sábado hay horóscopo personal aquí en YouTube. Si te gustó este trabajo, por favor, recomiéndalo con tus amigas en YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana, si Dios quiere.